La Vaquita La Vaquita La Vaquita La Vaquita ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a un video más de La Vaquita Comenzamos con Miguel Márez Buenas noches mis amigos Bienvenidos aquí desde la bella ciudad de Brosville, Texas Celebrando esta ocasión Las festividades del Charro Bates Así es, y a mi hijo Alan Que nos está acompañando Bienvenidos Oye Toquito, que vamos a hacer el día de hoy? Se nos apetece como es festividad Charra, vamos a hacer algo picante Una entradita muy sencilla Que consta de un jalapeño Quesito Envuelto en un tocino Freído para calentar motores Bueno Y esto es más para el entremés La entradita Oye Toquito, y después que se va a hacer o que? Vamos a preparar una discada A petición de mi buen amigo Fidencio de allá de Monterrey Que en esta ocasión le vamos a complacer Vamos a tratar de hacer una discada norteña Norteña Bueno y cada día vamos ya comenzando un poquito más Toquito, haciendo cosas nuevas Innovando, innovando Y sobre todo tratando de complacer A nuestros buenos amigos que nos mandan Sus peticiones, que nos mandan Sus sugerencias, este Y estamos aquí a la orden En nuestra página, la vaquita Comenzamos mi hijo Comenzamos, eso Bueno mis amigos como les estaba explicando Vamos a preparar unos jalapeños Rellenos de queso Envueltos en tocino Para nuestra festividad Del Charro Days En nuestra bella ciudad de Broadville Texas, miren de lo más sencillo Vamos a cortar Y tratar de abrir por dentro Nuestro jalapeño Limpiando, quitándole Lo que es la cuestión de la semilla Bueno ya que lo tenemos limpiado Nuestro jalapeño Vamos a adherirle nuestro queso Nuestro queso Para posteriormente hacer la envoltura En nuestro tocino Muchas personas le ponen Un palillo, en esta ocasión lo vamos a hacer De la manera más sencilla Envolverlo, enrollarlo Para posteriormente pasarlo A un sartén con manteca O con aceite Y así queda nuestro jalapeño La entradita Es la entrada Es la entrada Bueno mis amigos como pueden ver Ya quedó Nuestros chiles preparados Ahora lo que vamos a pasar es Tratando de calentar nuestro sartén Lo tenemos a un juego medio Siempre hay que hacerlo con precaución Verdad Para que no pase un accidente En esta ocasión vamos a ponerle Un poquito de manteca de puerco Para que agarre un sabor especial Tocayo Nada más así Porque acuérdense que el tocino Tiene Su grasa Vamos a tratar de nivelar Nuestro Nuestro disco Bueno y después de esto ¿Qué sigue Toquito? ¿Seamos los jalapeños? Sí, ya que esté Completamente derretida La La mantequita La mantequita Ok Este Lo Lo que pasamos es Nada más tratar de De torear el tocino Con nuestros chilitos Bueno Para que el calor Del tocino Pueda derretir nuestro 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 quesito Como pueden ver mis amigos Una receta de entrada Muy sencilla Este Nada batallosa Nada Y sirve para Para estar ahí Botaneando con nuestros amigos Con los vecinos Con Con todo Mientras esperamos nuestro patillo fuerte Ahí se oye el chillar ya del Esto es algo así más o menos Que nos dura algunos Alrededor de unos 5 minutos Tocayo Ya está Mientras que esté cociéndose Los jalapeños Tocayo Seguimos con la Con nuestra discada ¿Verdad? Porque nuestros ingredientes Son Tan largos Ya está Esta va a ser la preparación Para nuestra discada norteña En esta ocasión Aquí en Broadville, Texas En especial para este día del sombrero Festival O día del charro En nuestra bella ciudad Los ingredientes constan de Manteca de puerco Tocino Carne de puerco en trozo Chequen fajita Pollo Salchicha Salchicha Chorizo Aguja norteña Una aguja norteña Que en esta ocasión nosotros Nos elegimos por la aguja norteña Pero le podemos poner Lo que es fajita Arrachera Lo que se usa en el norte De México En especial en Monterrey Este Nuestras verduras Vamos a utilizar En esta ocasión Tomate Cebolla Chile 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 jalapeño Chile morrón O dulce Cilantro Una cerveza Tomate Especies Ok Y el ingrediente principal No es puré de Puré de tomate De tomate Y para la gente que nos está viendo Por Veracruz, Tabasco Y esto le pueden poner Chile habanero O chipotle Chipotle Oye tocayo Pues entonces vamos comenzando A preparar todo Para ir aventando a la discada Y gracias por tu compadre Que nos dijo que quería una discada Ah claro que si Un saludo para mi buen amigo Fidencio Allá de la bella ciudad de Monterrey Saludos Y espero que Les guste la preparación Comentamos toquito En esta ocasión vamos a preparar Nuestro tocino Cortarlo en pedacitos En pedacitos Ya que lo tenemos En esta ocasión nosotros ya compramos Nuestra carne de puerco En trozo En pedazos En esta así la vamos a dejar nosotros Pero si ustedes quieren La pueden manejar Hacerle un corte más Un corte más Puede ser a la mitad A la mitad A la mitad Ya que lo tenemos así a la mitad Le podemos hacer otro corte Para que quede en cuadritos De esta manera ¿Me entienden? Ya que tenemos el puerco cortado Vamos a proceder Al pollo Hacerlo igual En tiritas O en pedazos Pequeños Ya que tenemos nuestro Nuestro pollo ya cortadito Lo hacemos a un lado Y posteriormente Nos vamos a pasar Nuestra salchicha La salchicha es igual Igual que la carne de res Se puede Escoger La de preferencia De donde ustedes vivan La que ustedes gusten Igual Igual vamos a partir nuestra aguja En trozos pequeños Como nuestra aguja trae hueso Vamos a Primero partir Todo lo que es la carne Como nuestra aguja trae hueso Vamos a Primero partir Como pueden ver amigos Ya tenemos nuestra carne Nuestra aguja cortada El chorizo El chorizo El chorizo viene en forma de longaniza Ese Lo más lo único que hacemos es desprenderlo Y echarlo ahí a la manteca Posteriormente Posteriormente Ya que tenemos cortadas Nuestras carnes Vamos a proceder A picar Nuestra verdura En esta ocasión En esta ocasión Vamos a partir nuestro tomate Vamos a ver Ya que la tenemos ahí Vamos a proceder con nuestro jalapeño Mucha gente Le deja El jalapeño O el chile Le deja Lo que es la La semilla En esta ocasión Nosotros vamos a quitársela Para cortar Ya tenemos nuestro chile Ahora vamos a proceder A cortar Nuestra cebolla Igual En trozos pequeños Cuadros Ya que tenemos hecha Nuestra bandera Vamos a cerrar Con lo que es El chile morrón Esto puede ser En cuadros pequeños Cuadros Chicos Como ustedes gusten Vamos a quitarle Lo que es el centro O el corazón Como normalmente se Se conoce Para posteriormente Ir a A nuestro casito O a nuestro disco A ir Adheriendo Cada uno De los Ingredientes Que ya tenemos aquí Y ahora Comenzamos 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 mis amigos Adherir nuestro Ingredientes A nuestro disco PEDRO Let's go Adherir nuestro En el Hijo la piedad, porque sabe amarte un gran problema, y al caer de canso de anillo tu cara, las ganas de verte no se va a sufrir nada, tengo mucha risa por ir a besarte, pero me arrepiento de baño el coraje, vuelo de gestión, más grande que el frío, no sé decir que no he querido Dime cantinero, sabe mi pena, ay cuántos tragos te olvido de ella, ella me cambió por una soledad, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero otra vez en su vida, recorrer tus besos, yo no me lastima, hasta que el vaso no la sigo viento, vuelvo muy loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero, la sigo queriendo, la sigo queriendo, la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero, sabe mi pena, ay cuántos tragos te olvido de ella, ella me cambió por una moneda, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero otra vez en su vida, recordar tus besos, solo me lastima, hasta que el vaso no la sigo viento, la sigo queriendo, la sigo queriendo No puedo volver la sigo queriendo, la sigo queriendo, la sigo queriendo, la sigo queriendo, me voy pero me llevo todo lo que siempre sí, pero si un día dijiste llamada, no vuelvo a repetir, Las horas en la madrugada, cuando no podía dormir Quien era el que te acompañaba, el que estuvo siempre a mi Si me lo hubieras pedido, seguro que yo había corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero de ahí no habló, no fui por él contigo Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse en alta, pero con su propia voz Te perdiste de un calcurece de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva de nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás De ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse en alta, pero con su propia voz Te perdiste de un calcurece de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva de nuevo Bueno mis amigos, y aquí quedó la discada de Tocayito La discada estilo norteña Acompañada de sus jalapeños rellenos de queso envueltos en tocino Y terminamos con las fiestas charras de aquí del Valle de Texas Tocayito Del Sombrero Festival, aquí en Broadville, Texas Para todo el valle Oye pues aquí ya conveniéndonos Alan también Bien, al final vamos a probar Alan a ver que tal Un taquito Vamos a checar nuestro guiso Vamos a ver que, como quedó Toclale mijo, no te vas a quemar Toclale No, 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 provecho, provecho Bueno Con permiso Ay como bien mexicano Tocayo Como esta? Muy rico Mis amigos, aplanele Quiero que se suscriban a la página de YouTube Con nosotros A la vaquita de San Benito Y aplanele a la campanita Y estamos transmitiendo un toqueito De Broadville, Texas Para todo el mundo Muchas gracias y bendiciones